Música Buenas noches amigas y amigos de La Mula Televisión Bienvenidos a Conducta Impropia, soy June Fante Con una escenografía virtual que no reconozco No sé qué programa es, pero... Bueno, esta parece ser una semana de cambios Acá en la muna todos están adorotados Es martes 13, en teoría no es un buen día Es un día y ya cambiamos la escenografía, ahora sí Bueno, los martes 13 se caracterizan por ser días no muy buenos en realidad Para mí no ha sido un día nada bueno Porque he tenido que leer una cosa que yo considero vergonzante en realidad Que es este pasquín llamado Correo Pero que en sus últimas ediciones está particularmente entretenido Yo la verdad debo decir que Aldo Mariate y sus ocurrencias me divierten mucho Primero le envío unos saludos muy muy cordiales A nuestra ex editora de La Mula La escultural y roja Paola Ugaz A quien dedica algunas líneas muy muy a su estilo Pero creo que es importante detenernos sobre esto Porque nuevamente Aldo Mariate y hace uso de una vieja estrategia Del fujimorismo y del APRA Que es utilizar la feminización de las personas como argumento Como elemento para reducirlas, para minimizarlas, para rezarles valor Y por lo tanto para constituirlas en sujetos inferiores Cuyas opiniones no deben ser escuchadas, leídas Por el delito de además ser caviares o caviarazos ¿No? Entonces Mariate y señala Es alucinante como la caviarada controla los despachos de los medios extranjeros desde Lima Y habla de las ultracaviarazas Jacqueline Fox Beatriz Jiménez y la escultural Paola Ugaz Quizás utiliza la escultural como intento de insulto misógino Como forma de decir que porque Paola es especialmente guapa Es menos inteligente, menos hábil Y por lo tanto empieza a surgir el conflicto Y el sentimiento de inferioridad de quien escribe estas líneas ¿Será eso? No lo sé La segunda estrategia que utiliza Mariate y Es la feminización pero con una intención claramente homofóbica ¿No? Este señor que en teoría es el abanderado del liberalismo en el país El liberalismo económico porque es el único que al parecer al que llega Con su columna de ayer yo creo que se constituye en la vergüenza y en la burla De quienes se creen liberales en este país Porque sigue Lucian Villarán Según se asegura entre colegas Esa tan poco profesional nota en The Economist Que daña los estándares de esta gran revista Se refiere a un artículo bastante bueno que publicó esta revista Fue redactada por Lucian Chauvin Un corresponsal yanqui que es ultracaviar Que además simpatiza mucho con la política pro-gay de la Villarán Por cuestiones personales Ya hasta le dicen Lucian Villarán Bueno pues yo creo que esto deja bastante clara cuál es la talla de los revocadores A un sujeto como Mariategui no le importa utilizar el insulto misógino y el insulto homofóbico Como estrategia para supuestamente tirarse a la caviaraza y roja de Susana Villarán Y si en el camino tiene que señalar que The Economist es una publicación poco profesional O sea francamente Y si en el camino además tiene que sacar a relucir su homofobia Por este odio que tiene hacia Susana Villarán Y señala con este intercomillado Que además simpatiza mucho con la política pro-gay de la Villarán Por cuestiones personales Y luego feminiza Lucian Chauvin Y francamente Que más puedo decir de algo tan asqueroso Y tan pueril Como este pasquín llamado Correo Esto señoras y señores Es la fotografía real de quienes son los que están detrás de la revocatoria Sin embargo hay alguien que probablemente sea muchísimo más inepto Con su homofobia y también con su clasismo Escuchemos las declaraciones de Marco Tulio Gutiérrez Marco Tulio El principal revocador de la alcaldesa de Lima, Susana Viera Conversó con Perú.com Y dijo que no se repite de haber dicho maricas y travestis También dijo que no es homofóbico Sino maricofóbico Todos tienen derecho por supuesto a tener una opinión Una orientación Pero cuidado, las minorías no pueden imponerle a las mayorías su agenda Pienso yo de que en realidad esto es una agenda de ellos Yo tengo una posición muy particular Porque ahí en todo caso Lo que puede haberse reproducido Está en relación a la agenda de los evangélicos ¿Mi posición cuál es? Mi posición es Todo el mundo tiene derecho a tener la opción que quiera Lo que no tienen las minorías derecho Es a querer imponer su agenda a las mayorías La mayoría de este país no está de acuerdo en que la alcaldesa Esté participando en marchas de este tipo Que no pida a la minoría en nombre de la defensa de sus derechos Exigirle que tengamos que soportar en silencio una cosa de esa naturaleza Que pueden las personas del mismo sexo Que pueden tener todas las intimidades que quieran Es su problema Desde el punto de vista religioso Me imagino que será pues un pecado Cada que recen pues por el perdón de sus pecados Para mí es simple y llanamente una dimensión de la vida de las personas A la cual tienen absoluto derecho Pero de ahí a querer imponernos A quienes somos mayoría Una agenda Como por ejemplo el tema de la ordenanza gay ¿Por qué tenemos que soportar gentes Que se estén besando? Ojo, sean del mismo sexo o del sexo distinto Si no lo soportamos Yo no creo que haya alguien que diga Que porque una pareja mixta se pone a Abrazarse y a manosearse en un centro público Le tengamos que aplaudir O no mirar Y porque se juntan un par de personas Y los sexos Ahí sí, hacernos los histéricos Los dos O sea, nadie tiene por qué estar haciendo Sus manifestaciones privadas en la vía pública Entonces es un punto Una ordenanza me parecía Además de totalmente inconstitucional Las mariconitas de Samba Están ahí en todos los videos No, no, no me parece mal En el Facebook los tengo Y nunca he manifestado que esté en desacuerdo Con ellos Me parecen cuatro jóvenes muy simpáticos Que bailan bien Y que, bueno, quieren hacer eso Como dicen ellos La parte festiva de eso En ese punto, mire, yo voy a hacer Ni me voy a arrepentir de lo que digo Y lo voy a decir siempre con sus palabras bien textuales No se preocupe No soy homofóbico Soy maricofóbico Vamos a decirlo así Yo no tengo a Marco Tulio en el Facebook No lo tendría bajo ningún motivo además Él dijo bastante bien a mis amigos Siempre me he apreciado de ello Y no somos marcotuliofóbicos Simplemente desde ese programa y desde la mula No soportamos la estupidez Y por lo tanto Rechazamos rotundamente las declaraciones De Marco Tulio Utierzo De Marco Turbio Que creo que es en realidad la mejor manera De referirnos a este tipo Exigimos además Unas disculpas públicas Estas frases desafortunadas No son un simple desliz Esta no es solamente la homofobia De Marco Tulio Gutiérrez Marco Tulio es en realidad El muñeco de ventrílocuo De quienes están detrás de la revocatoria Como el exalcalde de Lima Castañeda Que utilizaba al serenazgo de la municipalidad Pagado con nuestros impuestos Como una fuerza de aniquilamiento Que ordenaba a los serenos de la municipalidad de Lima Pagados con nuestros impuestos A quitarle el bozal a sus perros Para tirárselos encima A las travestis que deambulaban por el cercado de Lima Entonces lo que tenemos No es en realidad una simple frase de este revocador Sino a Castañeda Y a lo más asqueroso de la política peruana A lo más turbio de la política peruana Conservadora, reaccionaria, fascista, homofóbica Hablando a través de este muñeco de ventríloco Llamado Marco Turbio Esas declaraciones Claro que son homofóbicas Y son además clasistas En un contexto donde hay un imaginario social Bastante construido y diferenciado Sobre lo que implica lo gay Y sobre lo marica y lo maricón Como un asunto marginal Las declaraciones de Marco Turbio Son además declaraciones homofóbicas y clasistas ¿No? Probablemente Marco Turbio Acepte muy bien a quienes no hacen Ningún tipo de escándalo Y aceptan las políticas de violación De derechos humanos Este tipo intenta confundirnos Y señalar que los derechos Fue un asunto de mayorías o de minorías Al mejor estilo de Philip Butters Sin embargo estamos ante un asunto de derechos ¿No? Lo otro es que los derechos no se ponen a votación Y es bastante conchudo Bastante fresco de este tipo Empezar a señalar ese asunto De las mayorías y las minorías Señor Marco Turbio ¿No se ha dado cuenta que usted Es el representante del 5% de limeños? ¿Que va a obligar a que el 100% de limeños Vayamos a votar Vayamos a las urnas En un domingo de verano Cuando lo que queremos hacer Es estar descansando Y no perder el tiempo y dinero En una revocatoria podrida? O sea el representante del 5% de limeños ¿Qué nos está obligando? Con una serie de tretas y legulelladas A ir a las urnas Se pone a hablar de mayorías y de minorías Por favor Probablemente no tenga sangre en la cara ¿No es? Véase enfrente a un espejo Eso es vergonzoso Eso es vergonzoso Y esas acciones Estas chiquitas De este pasquín llamado Correo Las declaraciones de Marco Turbio Lo que hacen es Desnudar a los revocadores No estamos ante gente que quiera Que la ciudad de Lima se modernice Y que quieren sacar a la caviarán Porque es una floja Una vaga y que se yo No Son las mafias Que han controlado el transporte Que han controlado la parada Y que han utilizado los impuestos De todos los limeños Para perseguir y asesinar A las travestis Que lo que quieren ahora Es regresar al poder Para seguir metiéndonos palo Y golpeándonos Y ahí también hay que ser Muy claros Ser gay Y votar a favor de la revocatoria Es como ser judío nazi O es como ser Lesbiana ecologista Y darle tu línea editorial Regalarle tu línea editorial A Keiko Fujimori Y a las empresas Mineras y petroleras ¿No? Aunque bueno Eso si se ha dado en nuestro país En realidad ¿No? Hay una Lesbiana ecologista Que ha regalado su diario El Fujimontesinismo Así que En fin Hoy día Se publicó Una Ordenanza En la municipalidad De Pueblo Libre Es una de la Este es uno de los distritos Que se ha sumado Al boom De las ordenanzas Antidiscriminatorias O como diría Marco Tulio De las ordenanzas Pro gay De las ordenanzas Sodoma ¿Ya? Pueblo Libre Ha aprobado Una ordenanza Contra la discriminación En todas sus formas Que protege A las personas De ser discriminadas En función de su orientación Sexual Es decir Pueblo Libre Se constituye así En uno de los distritos Que en teoría Garantiza la igualdad Para lesbianas Travestis Gays Y bisexuales Entonces Yo estaba revisando Ahora su web Y creo que Habría que sugerirle Al alcalde Que modifique La página web De su distrito Acá está muy 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 bonita Y estuve leyendo Que de acuerdo A su página web Una de las Conclusiones Que tiene Una de las finalidades Que tiene su Gerencia De seguridad Ciudadana Es Proporcionar Seguridad A la población Del distrito Apoyando sus funciones A la policía Y serenazgo Con nuestros medios Disponibles Para lograr La erradicación Y captura De delincuentes Comunes Comercializadores De drogas Prostitutas Homosexuales Y pandillaje Presentes En la localidad Perdón ¿Eradicar Homosexuales? ¿Cómo es posible Que la página web De la Municipalidad De Pueblo Libre Diga que va a seguir Erradicando Homosexuales Cuando esta tarde Ha publicado Una ordenanza Antidiscriminatoria Quizás sería bueno Que le avisen Al alcalde Y que le avisen También al gerente De seguridad Ciudadana Y a su cuerpo De serenazo ¿No? Bueno En todo caso Iré a besarme A algún parque De Pueblo Libre Los próximos días Para poner a prueba Su ordenanza Y para cerrar Con todo El cuento De la revocatoria Una de las cosas Que No sé si podemos Ir poniendo imágenes De Marco Tulio Y podemos ir Viendo a Marco Tulio Mientras Mientras refiero esto Una de las cosas De las que se ha apreciado Marco Tulio Durante Los últimos meses Es de tener El apoyo De las Iglesias evangélicas En nuestro país Y esto Tengo que Notificar A nuestro A nuestro Amidzer Marco Tulio Que es mentira Lo han engañado Señor Marco Tulio Lo han engañado Así como usted Intentó engañarnos Con un montón de firmas falsas Ante el jurado Parece que a alguien Lo ha engañado ¿Ya? Eh Ayer Eh Perdón El fin de semana En Twitter Eh Escribió Rafael Gotosilva Que su nickname Es R Gotosilva ¿Ya? Y ¿Quién es Rafael Gotosilva? Que nos puede parecer Un A ver señor Marco Tulio Ahora que lo puedo ver Cara a cara Le cuento En Twitter Rafael Gotosilva Que es Pastor evangélico Y es El director Del centro cristiano De promoción Y servicios CEPS Ha publicado Marco Turbio Miente Al decir que los evangélicos Somos la columna Vertebral De la revocatoria Marco Turbio Se unió con Ciprofam Una organización Fundamentalista Que no representa A los evangélicos En nuestro país Así que señor Marco Tulio Parece que Lo engañaron Parece que No era tan cierto Lo que nos decía De que usted contaba Con el apoyo De todos los evangélicos Del Perú Marco Tulio En realidad Cuenta únicamente Con el apoyo De Ciprofam Que es Ciprofam Es la coalición Internacional Profamilia Donde Hay gente Con la que El MOL Se ha enfrentado Mucho En los últimos años Como Carlos Polo Y compañía ¿Quiénes son ellos? Las personas Que se encargan De modo profesional En el congreso De oponerse A todas las leyes Que protegen A las mujeres Y a las personas Homosexuales Y que reciben Financiamiento De las iglesias Más conservadoras De Estados Unidos Que son las mismas Que apoyaban Al candidato Mitt Romney Que perdió Esta semana Así que Esos son los revocadores No creo que Ninguna persona Gay Lesbiana Travesti Piense votar A favor de la revocatoria A no ser que sea Sadomasoquista Y quiera que le regrese Castañeda A tirarnos palos Y perros Encima Y esas no son Las únicas elecciones En las que Se juegan también Los derechos De la diversidad Sexual La semana pasada Ha sido Una semana De celebración Para muchas Para muchos Porque fue Reelecto Barack Obama En Estados Unidos Tres cuartas partes Del financiamiento De la campaña De Obama Han venido Directamente Por la comunidad Gay Que le está Cobrando factura Obama Y le ha dicho Bueno Mira Durante tu primer gobierno No hiciste lo que prometiste Ahora te estamos dando Una segunda oportunidad Y si No haces nada Ahora Ahí vas a Vértela con Nosotros Y sobre esto Conversamos Esta tarde Con Jorge Chávez Que es Director Del diario De Lima Gay Y ha sido Presidente Del movimiento Homosexual Homosexual De Lima Es corresponsal Para algunos Medios De comunicación Gay Lesbicos Del continente Y este es su análisis De las elecciones Estadounidenses Estamos en la sede Del movimiento Homosexual De Lima Con Jorge Chávez Expresidente De esta organización Y periodista Además Para analizar Un poco Los últimos Acontecimientos A nivel internacional Respecto Al impacto Que pueden tener Estos Frente a las personas LGBT Alrededor del mundo Y también Para hablar Uno que otro Asunto pintoresco Que ha sucedido También En nuestra ciudad En los últimos días Jorge Muy buenas noches Muchas gracias Por habernos recibido Bueno Primero Creo que es un tema Bastante importante Hablar respecto A las recientes elecciones En Estados Unidos Ya podríamos Referirnos a ella Como la reelección De Barack Obama Por cuatro años más Ya sabemos Que ganó Obama Esto Digamos Que es un tanto Esperanzador Para las personas LGBT En los Estados Unidos Pero quisiera preguntarte Primero Respecto A la otra parte No poniéndonos En el supuesto ¿Cuál hubiera sido El escenario En caso de que Mirrone Hubiese sido Quien llegase Finalmente Al poder? Bueno El escenario Hubiera sido Totalmente Desalentador Porque probablemente Hubiera Vuelto a Reavivar La ley de defensa Y el matrimonio Que son las Cosas Digamos Más Que sigamos La principal barrera Contra la que están Luchando las Personas LGBT Y probablemente Hubiera Digamos Y además Otro problema Era que Toca renovar La Corte Suprema Y probablemente Hubieran Impuesto Un candidato Conservador Que hubiera Dificultado Los avances Por la vía Judicial Durante toda La campaña Desde Digamos Desde la Fuerza Republicana Hubo Bastantes Críticas Hacia los Temas Que planteaban Por ejemplo Hubo Declaraciones De Rumir Refiriéndose Muy despectivamente A A los Inmigrantes Hispanos Y sin duda Esto le quitó Peso A su elección Fue un Voto importante Que se lo quitó El voto latino Se fue Hacia los Demócratas Claro De la misma Manera La comunidad No es en la comunidad Las personas Lesbianas Gays Transsexuales Etcétera Apoyaron mucho También a Barack Obama Precisamente por eso Porque se daban cuenta De que con Rony No llegaban a ninguna parte Claro La situación Era bien complicada O sea Los republicanos Representaban Un excesivo Conservandismo Y Un peligro De que se pierdan Los avances Que se habían logrado En el proceso Para poder ver La ley de defensa El matrimonio Y conseguir Otros avances más Entonces Masivamente Aparentemente Toda la Comunidad LGBT O los grupos LGBT Votaron por Los demócratas Además Durante toda la campaña Personalidades importantes LGBT Estados Unidos Se manifestaron Decidamente A favor De los demócratas Incluso Hicieron Eventos Para recordar Para la campaña De reelección Ricky Martin Por ejemplo Y otros Muchos conocidos Artistas Gays Y lesbianas Se siguieron A hablar Abiertamente A favor De la reelección Ahora Ahora Ya vamos A la realidad Barack Obama Ha sido reelecto Esto Como decíamos Al inicio Se muestra Esperanzador Hacia las personas LGBT Demuestra Un avance Porque Bueno Como hablábamos Un poco antes De la entrevista A veces Los candidatos Tienden A no tocar Este tipo De temas Precisamente En la recta final De sus mandatos Sobre todo Quienes se van A la reelección Por miedo A avivar Ese debate ¿Tú crees De que Obama Calculó bien El tratar De tocarlo Lo menos posible O mejor dicho Cuanto le convenía Claro De hecho En los primeros dos años Su gobierno Fue cuando se hicieron Mayores avances Fue cuando Él ya había prometido Él la había prometido El primero No estaba tan Era un poco tibio Su apoyo al matrimonio Y ido evolucionando Entonces En los primeros años Su mandato Se por ejemplo Se quitó la ley De no preguntes No digas Que limitaba Las personas Homosexuales En el ejército Entonces fue derogada En los primeros años De su mandato Pero luego de esto Se detuvo Porque sabía Que si quería ir A la reelección Este tema Es muy polémico Y podía causar Que digamos Que los votantes Conservadores Se corran Totalmente Todos hacia los republicanos Entonces dejó De tocar el tema En los dos últimos años De su mandato Una vez reelecto Otra vez Va a tener Un periodo De dos años En los que Literalmente Va a poder hacer Todo lo que quiera Sus medidas más arriesgadas Va a poder dejar Su marca Digamos Definitiva Como presidente Históricamente Porque él Ya termina Su barrera Como político Solamente puede ser Relegido Dos veces O sea Esta vez Es su última reelección Y ahí Va a tener Su fundación Va a tener Su oficina Como expresidente Y ya no va a ser Un político activo más Entonces Ahora es oportunidad De marcar De dejar Algo para el futuro Y tiene la suerte Que bueno Tiene el Senado Con mayoría Demócata Digamos Justa Pero mayoría Aunque en la casa De representantes Tiene digamos Los republicanos No tienen el control Igual Hay bastante Muchas esperanzas De que se pueda Repender La ley de defensa Del matrimonio Y Que sería el avance Más importante Y también Que se coloque Alguien de avanzada En la corte suprema Para reemplazar A los jueces Que ya se retiran El escenario ideal En todo caso Sería de que No se personalice Mucho El tema de los derechos De las personas LGBT Sino de que Ya fuera Como que Una consigna Del partido demócrata De continuar Porque como tú dices Obama Se queda cuatro años más Y esperemos De que efectivamente Se aprueben Todas estas reformas Se aprueben Esas nuevas leyes Pero de que Quien le suceda Si es que En caso sea Los demócratas Porque del lado republicano Vemos de que No vamos a Superar Si lo han asumido Como parte del programa Demócrata La defensa de los derechos De hecho Hay casi muy pocos Demócratas Que están digamos Que son tibios A este respecto Los hay Definitivamente No todos son Fervientes Están fervientemente En apoyo A los derechos LGBT Pero si forma parte De la plataforma Del partido demócrata Afortunadamente Esa que en teoría Si el próximo presidente Es demócrata O presidenta Porque dice que podría ser Hillary Clinton Entonces Hillary Clinton Si fuera Hillary Clinton Tendríamos Mucho más Podríamos ver Un futuro más Promisorio Para los derechos LGBT Porque tendríamos Más tiempo Para que se haya Más avances Estados Unidos Algo que Diversos analistas Más allá del tema De los derechos LGBT Sino en general De todas las Propuestas Y las reformas Que se están planteando El escenario De Estados Unidos Como país Es bastante Tintoresco Por decirlo de alguna manera Porque se ha convertido Como en un país De rompecabezas Porque hay estados Donde se aprueba Por ejemplo La venta de drogas Y hay algunos En los que De ninguna manera De la misma manera Ha habido Referéndums En los últimos Días Bueno En el último tiempo Respecto también A los derechos Para los homosexuales En los Estados Unidos Tú lo ves así también Es un país De rompecabezas Porque yo soy homosexual Si me quiero casar Pues me voy a otro estado Y tanta paz Es que el electorado Norteamericano Es bien variado Hasta ahora Se ha tenido Suerte Digamos O sea Los estados Que mayoritariamente Acuerdan el matrimonio Donde los derechos Han avanzado más Son los estados De la costa este De la corta noreste O sea Donde están las grandes ciudades Nueva York Filadelfia Donde está Digamos Una población Digamos Básicamente urbana Los estados del centro De la mayoría De la población rural Y también A lo que se les llama El cinturón bíblico Porque son gente Muy religiosa Obviamente La mayoría Tiene enmiendas En sus constituciones Que dicen Que definen el matrimonio Como hombre y mujer Y prohíben Específicamente Aprobar cualquier forma De reconocimiento A parejas del mismo sexo Entonces Han habido Hasta antes Estas elecciones Han habido Treinta referéndums Preguntándole a la gente Si se debía prohibir El matrimonio O si se debía aceptar El matrimonio Y todos habían ganado La prohibición Esta es la primera vez En la selección En la referenda Que se hizo junto Con la elección de Obama En que los cuatro referendums En que se preguntó Si el patrimonio Ya aprobado Debía continuar Si se debía prohibir Si se debía prohibir El matrimonio Todos ganó La posición favorable A los LGBT Se ratificó El matrimonio En Maine En Maryland Y en Washington Y en Minnesota No aceptaron Una prohibición En el matrimonio Homosexual Es un avance Otro vez Que todavía falta Muchísimo camino Por recorrer Hay diez estados Que aceptan El matrimonio Gay Digámoslo Si el matrimonio Igualitario Y son 50 Entonces Y en 32 estados Está prohibido Específicamente El matrimonio LGBT El matrimonio gay Entonces Esto había Un campo de batalla Duro y largo O sea Pero si Obama logra Derogar La ley de defensa Del matrimonio El gobierno federal Va a poder reconocer Los matrimonios Gay Los matrimonios Igualitarios Que se realicen Por ejemplo En Nueva York Y si lo reconoce El gobierno federal Los demás estados Van a estar En la obligación De reconocer Los mismos derechos O sea Por ejemplo El gobierno federal Depende de los impuestos O sea Las deducciones Para las parejas casadas Van a ser los mismos Ya sean parejas gays O parejas heterosexuales Y esas deducciones Se van a aplicar Ya sea que tú Vivas en Nueva York Donde hay matrimonio O vivas en Kansas Donde está prohibido Entonces Va a ser Un gran avance Que el gobierno federal Pueda reconocer Los matrimonios Del mismo sexo Y esto Vamos No únicamente Respecto a los matrimonios Que otros derechos Están en juego Con Bueno No solamente Este referéndum En mi posible futuro referéndum ¿Qué otro En qué otro campo Tiene que seguir avanzando En la En realidad Con respecto Las personas Lesbianas y gays Básicamente Eso digamos Es la principal lucha En este momento Porque Las leyes Contra discriminación Y crímenes de odio Ya se tienen Por ejemplo Lo que sí falta Es avanzar En los derechos De las personas trans Las leyes De reconocimiento De identidad La última Que se intentó Fracasó en el Congreso O sea No se tiene La ley De reconocimiento De identidad Se tienen Algunas cosas A nivel De Estados Pero es Digamos La siguiente gran lucha Es por Los derechos De las personas trans Básicamente Es O sea Porque una vez Logrado El derecho Al matrimonio Se va a haber Consigido Derecho A seguridad social A salud A herencias A muchísimos Otros A muchísimos derechos Que se reconoce A nivel federal A nivel de los estados Algunos consideran Bueno A nivel legal Pero sería Digamos La última lucha De las personas Lesbianas y gays Ahora digamos Si la lucha Del plano cultural Porque obviamente Por mucho que te puedas Casar en Nueva York Igualmente hay ataques homofóbicos Entonces Ahí ya digamos La lucha La criminalización Hacia los delitos Ya se entiende La criminalización Pero igual A pesar de que hay una ley Que no criminaliza Igualito hay ataques homofóbicos Y hay muertes Entonces Ahora se tiene que luchar En el campo cultural Para cambiar La mentalidad De la gente Va a ser difícil Porque hay muchas mentalidades Muy fuertemente religiosas Entonces Esa lucha va a seguir Durante mucho tiempo Pero digamos A nivel legislativo Después de conseguido La aceptación La derogación De la ley De efectos de matrimonio Es lograr que más estados Se acepten De matrimonio igualitario Y por otro lado Buscar las leyes De identidad de género Es decir El matrimonio Ahora es lo más importante Es el primer paso Pero va a ser el pilar Para que el resto De derechos también Puedan tener un futuro Exacto Digamos que esperanzado Exacto Ahora Bueno Estados Unidos Suena mal decirlo ya En esos tiempos Sobre todo Viendolo desde este lado De la región Viendolo desde el sur Pero no deja Por más que nos pese De ser un referente Ajá ¿Qué impacto A nivel continental Si queremos decirlo así Puede tener El hecho de que Haya estos avances En Estados Unidos ¿En qué manera Nos repercute A sociedades Como la sudamericana Que no deja De estar un tanto Más atrasada Culturalmente De que Estados Unidos Respecto a este nuevo escenario La influencia norteamericana Todavía es bastante fuerte Por ejemplo A través de las políticas De Estado Por ejemplo El discurso De Hillary Clinton A favor de los derechos LGBT En las Naciones Unidas Esperamos que Estados Unidos Se compre el peito Lograr La despenalización Que las Naciones Unidas Apreguen una resolución Por la despenalización Universal De la homosexualidad Es importante El apoyo Del gobierno norteamericano En esta lucha Probablemente también Puedan ejercer Cierta manera Esta forma de presión Por el lado económico A los de los gobiernos Que pueden Que deben De reconocer Los derechos De las parejas Del mismo sexo Entonces Si hay Digamos Es importante Los avances En Estados Unidos Y es importante Que tengamos Obama Cuatro años más Como te digo Obama ahora ya Totalmente libre Para poder llevar A cabo su programa Porque ya no Ya no tiene Como religiosidad Este es Ahora tiene Plena libertad Para hacer Todo lo que puede Lo que quiera hacer De la manera más radical Y digamos Mientras se lo permite El Congreso Obviamente ¿Entendido? Claro Viéndolo Desde Ayer veía Una entrevista A un reconocido Politólogo Norteamericano No Christopher Sabatini Que decía A este paso Con esa mentalidad Tan cerrada Que tienen Los republicanos Respecto a este tipo De temas Y otros tantos Se van a terminar Convirtiendo En un partido De viejos Blancos Totalmente Antipáticos ¿Le ves futuro A los republicanos En Estados Unidos Si es que si continúan Con esta mentalidad? Si continúan Por ese lado Radicalizándose Hacia la derecha Y hacia lo religioso Yo creo que van a ir Reduciéndose cada vez más El problema es que Van a tener siempre Preeminencia En los estados Del cinturo bíblico En esos estados Donde incluso Los jóvenes Son digamos Muy religiosos Y están muy pegados A lo que dice la Biblia Entonces por eso Es que se controla En la casa De la cámara baja Del congreso O sea probablemente Si esto sigue así Probablemente Vamos a tener Presidentes de Mónica En los próximos 20 años Pero vamos a tener El problema De siempre De una cámara baja Dominada por los republicanos Ahora también Hay algo interesante En Estados Unidos Que por fin Digamos Hay una senadora Abiertamente Lesbiana Y me contabas Que no era No es incluso El único caso Además también Se han elegido Ocho representantes De la cámara baja Que son también Lesbianas o gris Entonces es una Es el mayor número De esta vez Digamos De representantes LGBT En el Congreso Norteamericano En toda la historia En toda la historia De los Estados Unidos Y eso es muy importante También se han elegido Alcaldes Se han elegido Representantes En los congresos Estatales La visibilidad De los políticos LGBT Es muy importante Porque ellos pueden Presionar y hacer Digamos Trabajar desde dentro De los congresos Para avanzar En esos meis Y echa por tierra La teoría Que sigue teniendo Esta gente De extremo Conservadurismo De que Tu condición De gay O de lesbiana Etcétera Te descalifica Como persona O como profesional Claro De hecho En Estados Unidos Una de las principales Comentarios de noticias De Reaching Madhu Es especialmente Lesbiana Y el Lady Jenner Es que La presentadora Más popular De la televisión Americana También es lesbiana Entonces Y ya la gente No habla de eso Habla de su trabajo Que es lo que es lo que es Y eso es lo importante O sea En un futuro Lo ideal es Digamos Que la orientación sexual No sea un tema Que interese Respecto de las personas O sea Que ya Sea tan Digamos Indiferente Como del color de tu pelo De tus ojos Pero digamos Que eso va a pasar Todavía hace Bastante tiempo Creo yo Hace una semana Lluvia Infante Entrevistaba A Juan Carlos Ferrando Y decía ¿Acaso alguien Reconoce O alguien dice Abramate lo Manera gay No importa Lo importante es Que tan buena Escritorera Que tan buena Claro En este momento Todavía sería importante Poder revalorarlo Como gamer Pero hubiera sido importante Que lo reconociera O sea Sacarlo del closet Postmortem No tiene mucho sentido O sea Cuando alguien Es capaz De orgullosamente decir Si soy gay Y soy un bueno En mi trabajo Entonces No soy bueno Porque soy gay Pero además soy gay Entonces en este momento Es importante hacerlo visible Quizás cuando ya Eso no importe Ya no nadie va a decir Soy escritor y soy gay Sino simplemente Soy escritor y escultor Entonces finalmente Para cerrar Con Estados Unidos Si podemos ver Desde las personas LGBT De que ha sido un triunfo O un re triunfo La reelección De Sí De hecho Las organizaciones En Estados Unidos Las organizaciones LGBT Están muy felices Tienen muchísimas esperanzas Y están preparando Para seguir avanzando O sea Para seguir dando la pelea Ahora a nivel de los estados Entonces En los próximos dos años Vamos a ver cambios interesantes Esperemos Bueno Ahora Francia Respecto a Francia También es otro tema Que ha estado sonando mucho En las últimas semanas Se ha presentado ya Un proyecto de ley Que ya Ha avivado la polémica En la política francesa ¿No? Y era Y es Bueno Tenía que darse Porque era una promesa De François Hollande ¿No? ¿Cómo ves la situación En Francia? En Francia Digamos Fue uno de los primeros países En reconocer derechos a las parejas En 1998 Con el Pax ¿No? Con el Pacto Civil Segundo de Solidaridad Y sin embargo Prontamente se vio Que era algo muy limitado Y que además Su principal problema Es que si uno Estaba comprometido En un Pax No podía adoptar niños Entonces Muy poca gente Se comprometió en Pax De las personas Por lo menos De lesbianas y gays Entonces Y esa vez No se pudo probar más Porque la derecha Tenía mucha fuerza Después Han habido Muchos Problemas También Digamos De Que la izquierda El socialismo No terminaba De aceptar Digamos De comprarse el peito De comprarse la agenda Y además Que la derecha Con Sergocí Ganó el poder En Francia Entonces Estancó Se intentó La vía judicial Un caso Que consideraba Que demandaba Que no permitiera Matrimonio a una pareja De ningún sexo Era discriminatorio Llegó hasta la Corte Suprema Francesa Pero la Corte Suprema Francesa Un poco temerosa Decidió patear la pelota Al Congreso A la Asamblea Nacional Dijo que ellos Que consideraban Que ese era un tema Que tenía que ser Legislado por la Asamblea La Asamblea Recibió el encargo Y dijo que no querían Legislar sobre el tema Que el matrimonio Era entre una mujer Porque estaba dominada Por la derecha Eso fue solamente Hace dos años Entonces Pero Este año O sea Hollande ganó Y una de las promesas Electorales que hizo Fue avanzar Con el matrimonio Con el matrimonio De personas del mismo sexo Entonces Se hizo las consultas Se preparó El proyecto de ley El 7 de noviembre El Consejo de Ministros Lo aprobó Lo hizo suyo Y lo presentó A la Asamblea Nacional Obviamente Eso ha causado Un escándalo De parte de la Derecha Francesa Que es fuerte Y está muy vinculada Con la Iglesia Católica A pesar de ser Francia Un país absolutamente laico Como nosotros No, pero Francia se engala De su laicidad Está prohibido Utilizar crucifijos En las escuelas Cualquier símbolo religioso Entonces Son absolutamente Hacen gala De su laicidad Pero digamos Pero igual La Iglesia Católica Es muy poderosa Por eso es que El Vaticano Dedicó en este fin de semana Dos editoriales Sus medios más importantes Del Observatorio Romano Y del Radio Vaticano A criticar El matrimonio Homosexual Y eso quería ir ¿Qué tanto puede pesar La opinión De la Iglesia Católica En un tema Como este? Se apesa Porque Ellos están tratando De conquistar A los socialistas católicos Para que no voten Según el Vaticano Ningún político católico Puede votar A favor del matrimonio No gay Evidentemente La mayoría De los socialistas Dicen que van a acatar Lo que decide el partido Y el partido Ya decidió por eso Sin embargo Hay algunos Que todavía Tienen cierta tibieza Y lo que están intentando Es lograr Desanimar Un número suficiente Como para que no haya mayoría Los analistas En Francia Dudan de que lo logren Pero lo que sí va a haber Es una gran pelea Hasta el momento De la votación Actualmente Se han convocado Manifestaciones Se hicieron En 15 ciudades de Francia Manifestaciones De contrarias al matrimonio Y obviamente Ahora también Se han haciendo Manifestaciones a favor Entonces Ha habido Digamos La cuestión Está bien tensa Porque salen políticos A decir Que es antinatural Que va a ser La destrucción De la familia Un montón de cosas Y bueno Y ahora Si uno lee Los medios De prensa franceses La discusión central Es el tema Del matrimonio Ellos le dicen El matrimonio Para todos Le han puesto Como eslova Como eslova No es el matrimonio Igualitario Como vino de España Y de Argentina Pero ellos Es el matrimonio Para todos Entonces El matrimonio Para todos Es el tema En Francia En Francia Están manifestando La mayoría A favor Entonces Vamos a atender Varios meses Y por lo menos Hasta los primeros meses Del próximo año En que vamos A tener Un debate Debate Sí Ya comenzaron los debates Y la Asamblea Nacional Le invitó Expertos Facultades de psicología Para hablar del tema De que hay ganas Desde la misma sociedad francesa Sí Porque las últimas Encuestas muestran Que una mayoría Hasta Más del 60% Apoya el matrimonio La sociedad francesa Ha ido cambiando Bastante A pesar de que Tiene un importante Sector conservador Se ha ido Digamos Es un tema Que se ha ido viendo Que no tiene Por qué ser Exclusivo Del socialismo Y digamos La sociedad francesa Se ha ido Volviendo más tolerante También Cada vez Hay más personajes Públicos En Francia Digamos Digamos Como que El consenso General De la opinión Pública francesa Es favorable Entonces creo Que esto también Favorece El hecho Que los políticos Van a votar Por ese lado Entonces Va a ser importante Digamos Por el peso Político O cultural Que tiene Francia Se influencia De que se sume A los países Que tienen El matrimonio Igualitario Podríamos hablar Entonces también De otro triunfo En Francia Parece que sí Va a haber Un nuevo triunfo En Francia Digamos Y entonces Va a ser Importante Digamos Eso también Va a influir Sobre América Latina La cultura Francesa Tiene Un importante Peso En América Latina Entonces Esperemos Que eso Ayude Y esperemos Que así Como Por ejemplo Las embajadas Británicas Prestan apoyo A las marchas Del orgullo De los otros países Hay una política Hay una política Que venga Desde Francia Para el apoyo De los derechos LGBT Que de hecho Se ha acordado Recientemente En el plan De lucha contra La mujer Y por la equidad Y el respeto A la diversidad Un plan que se presentó Hace poco En Francia También Una de las políticas Se establece Que el gobierno Francés Y sus embajadas Van a apoyar Los derechos LGBT Y la lucha Contra la mujer Y en todo el mundo Bueno Es un esperanzador Definitivamente Y De estas realidades Esperanzadoras Regresamos a esta realidad Loca Que no deja de darnos Sorpresa Que ya Nos da ciertas cosas Aterrizorias Digamos No sé Qué tan en serio Tenemos que tomar A personajes Como Quien te voy a preguntar Pero Se presta Aunque sea Para decir Qué nos está pasando Las recientes declaraciones De la bandera O de la revocatoria Contra Susana Villarán De Marco Tulio Gutiérrez Que como te reitero No sé qué tan en serio Debemos de tomarlo La semana pasada El viernes Si no me equivoco Dijo Que Está mal Que las mayorías Que a las grandes mayorías Según él No le agrada Ver a una autoridad Como la alcaldesa de Lima Apoyando Marchas Como las del Orgullo B Que no le parece bien A las mayorías Que esté apoyando Una lucha Que puede ser Que están en su derecho De hacerla Y se declaró Que por si acaso Que no se confundan Que él no es homofóbico Él es maricofóbico ¿Qué opinión Si es que te merece A ver ¿Cuál opinión Lo que te dice? Bueno yo lo que De las declaraciones Que vi Lo que vi Que la homofobia Ha sido definitivamente Uno de los motores Detrás de la De la rocatoria El mismo Marco Tulio Confesó O declaró O aclaró Que los Digamos Los evangélicos Que un grupo evangélico radical Había sido el que Se había estado detrás Para conseguir las firmas Y digamos Y en las Están cobrando su cuota En todo Y en los Digamos Y se está repartiendo Por redes sociales Esta digamos Exhortación Digamos A La revocatoria A votar por si La revocatoria Porque la Alcaldesa Tiene una agenda Homosexual Y está apoyando A los homosexuales Incluso se hablaba Que pretende Lesbianizar Y mariconizar Lima O sea En realidad Es como Homofobia pura Y eso es lo que Me parece Lo peor de todo A pesar del dolor De lo que puede Causar un puerricio Las declaraciones De Marco Tulio Que en realidad Es el típico La mayoría De gente Diciendo Yo no soy homofóbico Pero Y vienen todos Los prejuicios Después Entonces Marco Tulio Es un ejemplo De eso Y es un ejemplo De por qué Deberíamos estar En contra De la revocatoria O sea No es posible Que se utilice La defensa De una minoría Como una razón De la mayoría Para sentirse ofendido O sea Evidentemente Las autoridades Están allí Para Digamos Para hacer El bien A favor de todos Pero también Para defender a las minorías Porque la democracia Que no defiende A las minorías Que son parte de ellas No son democracias O sea Siempre son dictaduras Es imponer Es imponer El pensamiento Prioritario A todo lo demás Aplastándolo Y dejándolo Empezarse Claro Por eso te decía Que era risorio Porque trata De que supuestamente Como a la mayoría No le agrada Entonces la minoría Se tiene que tallar Ajá Y no se trata de eso No, pues exactamente El sistema democrático Es el gobierno En las mayorías Pero con el respeto A las minorías Entonces La mayoría No tiene que aplazar Y desaparecer A las minorías Tiene que respetarlas Y darle su espacio Además por fin Tenemos Una alcaldesa Bueno Más allá de que Si fuera Susana Villarán Es decir Una autoridad Que se muestra Dispuesta a escuchar A permitir De que se expresen Sí, lo cual Nunca hemos tenido Que haya sido Ni siquiera cercanamente Amistoso Con las personas LGBT No hay nacido Todo lo contrario Entonces A pesar de que Tampoco se ha hecho mucho Lamentablemente Es de la municipalidad Porque parece que Esto además ha estado Siempre Esta espada de apocles De la revocatoria Ahí Pidiéndole El intento De ordenanza Que hubo El año pasado Que sacó 5 mil evangélicos De las calles Entonces Es Terrible Cuando la gente Considera Que por una cuestión Religiosa Pueden bloquear O pueden Digamos Que quitarle Derechos A las personas O sea La religión Es algo personal Cada quien Tiene derecho a creer Y la libertad religiosa Debe ser plena Pero La libertad religiosa No se debe utilizar Como una manera De imponer Pensamientos Antiderechos O sea La religión Tiene su espacio No puede impedir Otros aspectos De la vida Y en nuestra ciudad O en nuestro país Lamentablemente La opinión De la iglesia Sigue empezando Sí La presión De la iglesia Católica Y aparentemente Ahora también De ciertas iglesias Evangélicas Que son Incluso más radicales Que la católica En ese aspecto Por su interpretación Literal De ciertas cosas Que se pone Pero como tú Pero como tú decías Si bien desde la municipalidad No se ha hecho mucho Por lo menos Existe la intención Que no le quieren Dejar hacer más Claro Y por lo menos Es como mucho Y por lo menos Hay digamos La buena voluntad Que hasta ahora Ha sido coloqueada Por esa situación Bueno Muchísimas gracias Esperamos en algún momento Que reflejan Y que representa Marco Turbio Gutiérrez Es más Sería bastante Interesante Importante Que en aras De que haya Una real decisión Sobre las mayorías Y las minorías De la ciudad Y cuál es el proyecto De ciudad Que queremos Que hay un debate Sobre la revocatoria Es más Desde la mula Podríamos albergar Un debate Entre Susana Villarán Y Marco Turbio ¿No? Sería muy interesante Por ejemplo Que Marco Turbio No señale Cuál es su propuesta Sobre los derechos De las personas homosexuales En la ciudad de Lima Quizás quiere Que regrese a Castañeda A meternos palo Y a lanzarnos Los perros O quizás quiere Resucitar a Andrade Que desarrolló Los más grandes operativos Que tuvo esta ciudad Operativos ilegales Además Contra las Discotecas Y los bares Gays En los que Acababan grupos De más de 150 personas En la comisaría De Alfonso Ugarte Detenidas ilegalmente Durante los años 90 ¿No? Pero bueno No sé Habrá que Habrá que preguntarle Así que Desde ese espacio Retamos a Marco Tulio A debatir con la alcaldesa Susana Villarán Sobre el futuro De nuestra ciudad Y quizás Esta podría ser Una campaña Que empecemos a lanzar Desde Desde la mula Y desde los demás Programas de la mula Televisión Bueno Para cerrar No quería dejar pasar Recordar que Hoy Trece de noviembre Celebramos el día De la cobardía Fujimontesinista El trece de noviembre Un día como hoy En el año mil novecientos Noventa y dos Fujimori huyó En la maletera De un auto Para esconderse En la embajada Del japón Y un día como hoy Del año dos mil Fujimori Huyó también Fugó del perú Rumbo a brunei Para escapar De la justicia En realidad Con una serie De maletas Que hasta el momento No sabemos qué es lo que Contenían realmente Y pocos días después Renunció Desde Japón Por fax Renuncia Que además Debemos recordar No fue aceptada Por el congreso De la república Fujimori en realidad No renuncia A la presidencia A Fujimori Se le vacó Nuestro congreso Decidió Que no tenía Capacidad moral Para seguir siendo El presidente De este país Así que Con eso Recordando Que hoy Celebramos El día de la cobardía Fujimonte Sinista Nos despedimos Hasta el próximo martes A las diez de la noche Si desean Volver a ver Este programa O ver nuestras Ediciones anteriores Pueden ingresar A conductaimpropia Punto la mula Punto pe Yo soy Y un infante Y esto fue La mula televisión Estrenando además En el campo A Gino Melgar Que Es posible Que se convierta En el reportero estrella De este espacio Buenas noches